hola como esta gente yo soy la tg y vamos a jugar kitty bueno no pero les voy a decir les voy a decir sobre el capítulo secreto final digamos con cuál sería el siguiente capítulo cuál sería el otro capítulo y justamente hay un capítulo que supuestamente nos atrae a un juego digamos vamos a comenzar bueno lo que nos atrae es que en este nivel digamos que kitty es un juego muy bueno pero hablando de kitty supuestamente kitty nos atrae al capítulo 3 que es penny pig o peppa pig supuestamente peppa pig nos atrae a ese nivel pero por qué porque en ese porque tuvimos un problema porque han chocado juntos al tocar juntos cuando kitty y mao se chocaron tuvieron un problema problemático digamos que se quedan en peppa pig pero como bros punch y bob ponga en ese mapa estaría al frente del mundo de peppa pig así que tendremos así que nos llevará a ese nivel porque está justamente al frente de peppa pig y ahí significa que vamos a ir que ese será el siguiente capítulo de kitty y bueno como ustedes saben les quería decir que las skins hay nuevas skins y hay nuevas skins nuevos 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 capítulos y nuevos códigos gratis nuevos códigos que te lo dirán por twitter en twitter es muy demasiado complicado para él porque porque digamos es muy complicado se lo decimos bueno como bueno supuestamente esos son serían los nuevos pero al menos digamos que kitty es un juego buenísimo kitty no sería digamos unas nuevas skins hay nuevas skins como un conejo un pri una princesa y muchos más así que no se lo pierdan porque hay un nuevo capítulo justamente ahora uy justo bueno en realidad lo que iba a decirles es que el capítulo 3 hay nuevas skins y nuevos que tendrán que seguirlo en twitter a dar estudio para poder tener para poder tener muy buenos y buenísimos códigos en esos 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 códigos podrán atraer mucho más que esos y eso sería mucho de lo más bien que podamos entrar a ese juego bueno es solamente que este juego nos atrae a una historia que se llama aquí un gato con un ratón que tiene que salvar a pinky y bueno habrá nuevas así que aviso si quieren tener nuevos códigos hay nuevos códigos para las nuevas skins y muchos más y bueno eso es todo y este sería el mapa de kitty que digamos en este mapa nos atrae al al mundo de mister penny que es mister penny que nos atrae el señor penny que lo conocemos de peppa p en ese nivel vamos a entrar pero estaríamos en la casa y muchos han grabado un vídeo y han estado grabando a dónde van bueno denle like suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo y Gracias por ver el video.